Oye, madre de Rosario, oye a tu cuidado, lloro de jamón, oye a tu cuidado, deja jamón. Si algún día yo hoy te falta, hoy madre no los vas a castigar, Carlos. Si algún día yo hoy te falta, no los vas a castigar, Carlos. Ya recibiste tu hijo, ya recibiste tu hijo. Usted es una buena madre, usted es una buena madre. Y sentí a su chinito, a su madre y a su padre. Y sentí a su chinito, a su madre y a su padre. ¡Ale! 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 No, 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 no! ¡Ale! la gente es peregrina, el baile se produce peregrina, detrás del baile, detrás del baile de Chicho, allá el baile de Chicho, allá el baile de peregrina, después tenemos el baile danza, baile danza en pera, después tenemos el baile chino, así que, empezamos a avanzar a los chichos, a los chichos, que empiece a avanzar, ahí en el espacio del baile de Chicho, allá el baile de Chicho, allá el baile de Chicho, allá el baile de peregrina. Vamos a ir a la gente, vamos a ir a la gente, para recibir la gente en esta tarde de fiesta, así de lo esperado, vamos amigos peregrina, nos acompañemos la ciudad. Arrumparemos un poquito de la, de la imagen patamana, ahí va a tener que bajar un poquito, bajar, después avancemos el baile de Chicho, que avance, que avance un poquito, por favor. Los chinos ahí, a ver, avance un poquito, ponemos un poquito, al jefe de baile, y le haga, esperemos que avance un poquito la cosa, para que no nos apontenemos ahí. Vamos iniciando ya en esta sesión, con nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Monteral, acompañada de todos los peregrinos, de todos aquellos que han venido en esta parte, a celebrar con ellos esta fiesta en este pueblo. Los peregrinos, de todos los peregrinos, de todos estos peregrinas y los peregrinos, que a la gente que va a cerrar, a la iglesia de Monteral, pues el peregrinos y elinyrk, que a la gente que va a cerrar, pues el peregrinos y los peregrinos en este pueblo, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia de La Baja Baja, que va a ir a la iglesia de Gracias.